Todos somos hijos de la Madre Tierra, somos parte de ella. Formamos una familia indivisible de seres que nos necesitamos, los unos a los otros, con un destino común. No podemos pensar en nuestros derechos humanos sin antes pensar en los de la Madre Tierra, en su dignidad, en su amor infinito, a todos los seres vivos. Doña Rosario La Chamana me pidió algo especial. Tienes que ir a la parte más alta de la sierra a hacer la ofrenda a la Madre Tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El miedo se apoderó de mi cuerpo. No quería seguir subiendo, pero mi espíritu nos cargó hasta nuestro destino. El sol estaba cayendo. Pedí permiso a los cuatro vientos. Corté unas ramas secas e invoqué a Tlaloc para que trajera buenas lluvias y la vida siguiera floreciendo. Hice mi ofrenda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.